Cuando llegaron ellas con sus pañuelos verdes Resonaron los nombres de todas las ausentes Cuando llegaron ellas clamando por sus vidas Abrieron el camino a todas nuestras hijas Salieron a la calle para anunciar que viven Y que sobre su vientre solo ellas deciden Cuando llegaron ellas para saltar el cielo Habían perdido tanto que perdieron el miedo Y de camino a casa no quieren ser valientes Solo quieren ser libres Es un reclamo urgente Llegaron sin permiso Mostraron sus heridas Y abrieron nuestras mentes como un paracaídas Cuando llegaron ellas rugieron las cavernas Y allí creció una planta que dio una flor violeta Y al arrancar la flor Para arrancar la vida La bestia la agitó Y esparció sus semillas Y esparció sus semillas Y esparció sus semillas Y esparció sus semillas Y esparció sus semillas